¿Cómo voy a casarme solo porque el abuelo quiera? ¿Esperas que incline la cabeza y que diga que sí? Como si tuvieras otra opción. Ni lo sueñes. Voy a retomar mi vida donde la deje. No va a ser un matrimonio de cuento de hadas. No voy a empezar una nueva vida con una campesina de Andén. La serie que ha conquistado a la crítica y al público. Una nueva vida. Muy pronto estreno en Antena 3.